Y hoy, solo quiero agradecerles, porque hoy quiero presentar a dos personas que quiero mucho, que les agradezco mucho por estar en mis vidas, que están aquí en la carima, como es nuestra próxima concejal con la mayor votación de Cami, ¿sí o no? Audi María Nolo, la vamos a romper de nuevo. Hoy tenemos un día muy especial, porque hoy nuestra concejala está a cumpleaños. Audi, yo creo que es una bendición que hoy tantos amigos vengan en tu día de cumpleaños a decirte que te queremos, que te apoyamos y que sabemos que hacen las cosas bien por carne, pero que también es una mujer buena madre, buena hija, esa es una mujer buena amiga y que siempre está pendiente de cada uno de nosotros. Pero también vengo a presentar a mi amigo, a mi hermano. Todos saben que cuando arranqué la política, lo hice con él, lo hice al lado de él, me apoyó, estuvo conmigo en ese día tan difícil que fue, fue la primera derrota al consejo, pero que sabíamos que Dios nos temía para grandes cosas. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Por eso, estos cuatro años, hemos hecho un gran trabajo desde el departamento y yo, desde el municipio, pero siempre trabajando para ustedes, siempre contando con esa gran participación. Por eso hoy nos honra que estén aquí con nosotros, acompañando a este último, ya estos últimos días, ya estos últimos días, pibe, por eso les pido a ustedes un fuerte aplauso, que se escuchen, que este es el último rincón. Porque de verdad, que nos complace muchísimo. Ustedes escucharon a Roberto Ortiz. Créanme que todo lo que Roberto propone es el anhelo que tenemos nosotros desde el partido de la U, y por eso hoy decidimos acompañar el proceso, porque también hay un trabajo en equipo, con nuestro partido, con nuestra próxima gobernadora. ¡A ver, una histeria! ¡Una histeria por nuestra próxima gobernadora, que con su compromiso, con su experiencia, con su autoridad, va a generar que estos próximos cuatro años, el Valle la rompa, como siempre, como lo hizo hace ocho años, como lo ha estado haciendo el partido de la U en el departamento, pero hoy de verdad queremos más que nunca que el Valle tenga todas las fortalezas en deporte, en cultura, en emprendimiento, en salud, en educación. Y una cosa muy importante que es el trabajo con ustedes, con las comunidades, armar tejido social. ¿Qué es lo que nos hace falta? Nosotros hacemos mucha infraestructura, pero tenemos que llegarle al corazón a ustedes con todos los proyectos que posibilitan mejorar la vida de las personas. Por eso estos cuatro años vamos a trabajar muchísimo. Todas esas áreas que son importantísimas para nosotras. Y las mujeres, sobre todo las mujeres, en darnos apoyo y trabajar juntas, en tener proyectos para sacar adelante a nuestras familias, a nuestros hijos, porque de verdad que es un compromiso de Lilia, de Roberto, de Carlos Felipe y de verdad mío. Vamos a trabajar proyectos para sacar adelante todos estos compromisos. De verdad que agradecerles a todos ustedes, porque sin ustedes no es posible. que hoy tengamos hoy esta gran reunión, gente que nos acompaña de corazón, gente desde hace más de 20 años, aquí en nuestra organización, que confía en nosotros y que ha estado al pie del cañón, y juntos hemos podido progresar. A cada uno de ustedes los invitamos a seguir trabajando este 29 de octubre, votando un 51 asamblea, y un 51 asamblea, un 1, aplausos a Santiago de Cali, para seguir de verdad trabajando por todos ustedes. Muchísimas gracias por todos estos encarques. ¡Gracias! Y recibamos con un fuerte aplauso nuestro próximo diputado, ¡Felipe López! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes allá atrás! ¡Buenas tardes! Y en cada reunión, le pido a todos los que me escuchan un favor. Si se los pido, ¿me lo concedan? ¿Me hacen el favor allá arriba? ¿Por acá los de acá arriba? ¡Buenas tardes! Y antes de darles las palabras, me acompañen con un aplauso a Dios. ¡Primero Dios! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! El próximo 29 de octubre, tenemos que dar muy buenos resultados. Pero además, porque esta organización a la que pertenecemos, trabajamos los 24 días, 24 horas, 7 días a la semana. No paramos con el senador Juan Carlos Garcés, con la doctora Lila Brasicia Toro, con Álvaro Lila Toro, con Carlos Felipe, como en el tamaño que uno nos pudo acompañar, pero siempre con mi con Manuel que también está por acá. Nadie puede decir que no trabajamos, siempre hacemos las cosas con amor, con sentido de pertenencia y afortunadamente los resultados nos acompañan. Por eso hoy, a pesar de que España y Cauca ha quedado tan dividido, nuestra ciudad, le decimos a ustedes, no les dé pena, no les dé pena salir a decir que están con nosotros, porque nosotros no tenemos la buena paja, nosotros trabajamos con amor y los resultados, ustedes los han visto, baño de puro, el hospital, el departamento, todo, absolutamente todo, finalizó con una de las mejores gobernaciones y eso fue lo que puede decir a todos. Por eso ustedes, que son nuestros amigos, nuestra familia, las personas cercanas, trabajen hasta dos semanas, pero trabajen hablando bien, mostrando lo que hemos hecho. Nosotros no informamos de nadie, nosotros vamos con propuestas, vamos con iniciativas y afortunadamente podemos decir que este es un equipo ganador, que hoy trabajamos para seguir siendo los primeros, no por demostrarle nada a nadie, sino a nosotros mismos. Gracias, gracias por estar hoy aquí presentes, gracias por acompañarnos, a mi familia, gracias a los amigos, gracias a todos y cada uno de ustedes, mil y mil bendiciones, un 51, un 1, 10 y 90, por nuestro año de cauda, por nuestra ciudad, muchas gracias.